Primera pregunta, ¿qué cambiarías de tu vida si pudiera? Sander, el primero allá. Ser rico. ¿Ser rico? Sí. ¿Que tú cambiarías? Ah, que no, 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 que yo cambiaría mi vida. Sí, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si pudieras. Si pudiera. ¿Que tú cambiarías? Ser pobre. ¿Ser pobre? Sí, inverso. A mi hijo. ¿Eh? ¿A tu hijo? Ay, mi hijo. No fuera a eso, por favor. Ay, chacha. Qué emocionante. Yo vi con un A, yo vi con un A. ¿Con el chaco? Es pobre, es Rulli. ¿Pero que te diste todo mal, tu pobre? Es pobre, todo sufrimiento, cero. ¿A quién yo cambiaría? Ay, Dios mío. Ella es rica. ¿Qué es lo que voy a poner? Ya, ahora me lo voy a poner. Va a ir, va a ir. Espérate, ¿qué yo cambiaría? Nada, mi vida es perfecta. ¿Cómo? ¡Guau! 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 ¡Déle trena, maldito hijo! Siguiente pregunta. ¿Ha robado algo alguna vez? El marido del marido. Guau. Al patio, al vecino. ¿Qué le robaste? La mamá de plata. No puedo decirlo. ¿Qué le robamos al marido? Marido arriba. ¡Pero no a mí! ¡Pero no a mí! ¿Por qué, por qué? ¿Tú qué? Marido, marido. Marido, marido. ¿No robamos? ¿Tú robamos mucho? ¿Me estás viendo? El hueso. ¿Qué le robaste? Sí. Sago el corazón. El hueso. ¡Guau! 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 No va pa'l cielo, no va pa'l cielo, ya. ¡No, güey! No va pa'l cielo. ¡Guau! No va pa'l cielo, cambia eso, en verdad. Como mira, regoza el mundo. ¡Eso puede ser mucho! Cuando viene a ver a la doña y va a comprar una patilla con eso. Yo no olvido. ¡Ah, fue la millonaria! ¡Qué patiencia! Mira, yo no olvido el diablo chincha. Ella dejaba el dinero, le encaste así, regalo. Yo robaba 25. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más caro que has robado en tu vida? Sander. ¡Chao! ¿Los plantas? ¿Los plantas? ¿Los plantas? ¿Los plantas? No, en ese momento estaba barato, en ese momento. ¿Los más caros, Sander? Lo más caro, en verdad. Un Playstation, un Panacal. ¡Ah! 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 No, pero yo se lo devolví después. ¡Ese es el drogo, ese ya es por sí! Yo se lo devolví después. Enero. ¿Quién nunca has robado nada? ¿Un te has robado algo? Nada caro, amor. Pero tú lo has amarillo. ¿Qué yo he robado? ¿Qué te has robado? ¿Qué te has robado tu problema? ¿El tercero? ¡Ese es muy caro ese problema! ¿El tercero? ¿El tercero? Para el normal... ¡Ah! ¡Qué ruedas! ¡Qué ruedas! ¿Los dos mil pesos? ¡Eso! Lo más caro. Lo más grave. Lo más grave. Lo más grave. Es perfecto, Sander. Es perfecto. Siguiente pregunta. ¿Quién te cae mal de los que están aquí presentes? ¿A mí? Sí. Yo no lo conozco. Ninguno me cae mal. Es que te dijo feo, mi loco. No, no, orgullosamente, orgullosamente. No, no, no. No me queda esa pregunta tan rara. No me queda odio. No. Odio, odio. No. 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 De que yo levanto la mano. Como yo me levanto. Eh, la vibra de la hook. Esa cosa no me gusta. Ni con uno. Lo que están fumando. Uno, cualquiera que fuma aquí. Todo el mundo va a ver. Deja ver. Como ahorita. Como ahorita. Este me cae mal por la puta. Me cae mal. Da nervio. Sander, que pongase Sander. Torque. Porque no le dio 50 pesos. El hueso. Quienes que se ponen con la tarjeta. Ninguno. Un buen acepto. Sentimiento cero. Ahora tienen que ser listos, güey. Truly. Ahora tienen que ser listos. Ninguno. No, a ver la cámara. Ninguno. Kennedy. El Menor. El Menor. ¡Venjo! ¡Venjo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ponte ahí! ¡En el medio! ¡Ese es vos! ¡Mirame, vengan a ver! Tú taparás la lube ahí. ¡En Sevilla! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Es el patrocinador! ¡Yo caigo mal! ¡Soy fe! ¿Cómo que se llama el baile delante de los videos? El título. El título. Este va a salir delante. Una foto así. La miniatura. Sí, la miniatura. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has fingido que alguno de los presentes te caía bien cuando no eras así? ¿Presente? ¿Tú nomás conozco a Manuel? ¿O estás Manuel? Oye la pregunta, Pablo. Ajá. ¿Alguna vez has fingido que te cayó bien? Siendo mentira que te cae mal. Y me cae bien ahora. No es bueno. Vamos. ¿Todo el tiempo te has caído mal? ¿Pero tú fingiste que te cayó bien? ¿Cómo todo el tiempo? Yo no conozco a alguien. Con careta. Con careta. Con careta. De lo que están aquí ninguno. De lo que están aquí ninguno. ¿Tomas quién? Todo el mundo también. ¿También? ¿Kennepi? Espera, pero tú te lo vales. ¿Kennepi? Esa vale, espera. Mira, yo lo voy a decir. Brian me caía mal. Pero me cae mal. ¡Puérate, cabra! Me cae mal. Me cae mal. Brian, de este lado. Para que la luz te dé. El día. No, pero... ¿Kennepi? Apóyame, ven. No, porque la luz te va a comer pan. No, porque son preguntas irreverentes. No, porque son preguntas irreverentes. No importa. Es que no me cae mal. Ya. Ya, pero son preguntas irreverentes, Alfredo. Pero son preguntas irreverentes, Alfredo. No importa.